¡Mierda! Hola, queridos amigos del Videoblog. Hoy quiero hablar de Bono, de los Bono el que tiene peor pelo, el cantante de Uros. Porque ha estado en el Congreso de los Populares Europeos y ha pedido a los populares europeos que tengan un poco más de espíritu de vecindad con los países que lo están pasando mal en Europa. Bueno, primero cosa, a Bono le han caído hostias por todos lados por ir a hablar a los populares. De hecho, el propio Bono de aquí, el que tiene pelazo, le ha dicho ¡Hombre, qué hace este tío hablando con los populares! Bueno, yo ahí la verdad es que discrepo un poco porque pienso que para él hubiera sido más fácil a lo mejor no ir y no recibir hostias, quedarse en la puerta protestando. Y esta gente, como tiene cristales blindados, pues ni escucha lo que dicen en la calle. Entonces, mira, dentro de lo que cabe, que vaya allí y le recuerde algo tan obvio como que hay que apoyar a los vecinos no deja de estar mal. El problema, que es lo que no sabe Bono, es que a esta gente se la pena muchísimo. Todo. La Unión Europea, el espíritu de vecindad y todo eso de lo que él habla, les da igual. Porque el error es pensar que los países que están bien en Europa quieren que los que están mal estemos bien. Eso no tiene por qué ser así forzosamente. Ellos están bien. Y mientras nosotros tengamos como prioridad absoluta pagar lo que debemos, la situación es cojonuda. Además, Bono decía, ¿por qué no ir a una unión real, además de una unión económica, y apoyar el producto de España, de Grecia, de Italia, para que la gente pueda vivir mejor, se consuman esos productos? Eso es hablar de pequeña economía. Y esta gente lo que quiere es que a las grandes empresas les vaya muy bien. Eso pasaría por un cambio radical en la política europea. Y no sé si los populares están muy por la labor de hacerla. Pero en cualquier caso está claro que lo único que se puede hacer con unos vecinos cabrones, como son nuestros vecinos del norte, es un poco robarles el champú de las revistas de los buzones, joderles un poco la puerta, pintarle algo así, ir un poquito a joder hasta que se vean forzados a cambiar. Porque si es por propia voluntad, no harán nada. Son vecinos malos. La única manera de promocionar el producto europeo y de que Europa funcione como un mercado, es que alguien le diga a las empresas, para ganar 5 en Europa, va a tener que gastar 2 en Europa. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace así, poniendo un vallao alrededor de Europa, y diciendo, usted no ponga la fábrica en Bangladesh, póngala en Alicante, y ya a partir de ahí me pierdo. Le bonificamos, le damos una serie de ayudas, tal, pero de momento de eso no se está hablando. Sí, claro que Rajoy va allí y dice, hombre, estaría bien que me hicieseis caso. Claro que en Italia dicen, que en Grecia dicen, pero de momento el error es pensar que en Alemania todo eso les importa algo. Así que yo creo que, por desgracia, Bono se podría haber cantado algo y les hubiera dado exactamente lo mismo. Sin embargo, está bien. Está bien que se digan estas cosas porque a lo mejor, vete tú a saber, en un tiempo no nos manda esta Europa tan cabrona y tenemos a unos vecinos con los que apetezca tomarse un café. Venga, hasta luego, os dejo con mi neutrinos. Adiós. ¿Vale? ¿Tú sabes que la granja es? ¿Tú sabes que la granja es? ¿Tú sabes que la granja es? La granja es...